Siento mal pensamiento Nos vamos a la pausa con la mano Antes vamos a... Viene una moto Antes viene una moto Antes intentamos de nuevo con el ganador de la moto Luego de la pausa hacemos el sorteo Y el Telefunken Este es el de la moto A ver si atiende Igual se ganó la moto Sanela, eh Luego de la pausa hacemos el sorteo del Telefunken Desde ahora hasta que termine la pausa Telefunken al 101-7 ¡Vamos! Se viene la mano ¿Hola? ¿Hola? Sí ¿Sí qué, señora? Estoy llamando ¿Quién habla? Pero estoy llamando y no me atiende, señora Bueno, ¿pero quién habla? Menos mal que me atendió ahora Se va a poner contenta Creo yo Hola Sí, hola ¿Quién habla? Feliz viernes ¿Cómo está? A ver, déjate romper la bola No, pará Pará Te ganaste la moto Señora Ah, Petinati, ¿en serio? No, tu hermana Sí Te ganaste la moto Sanela Se murió Pará Hola Sí, hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ah, no sé Es una joda No, no, no No, no, no Pará Estamos al aire Señora ¿Al aire dónde? ¿Cómo? Hola Sí, hola ¿Mandaste mensaje por la moto? Sí ¿Y entonces por qué te llamo? Bueno, no sé A ver ¡Señora! ¿Te ganaste la moto? Sí ¿Sí qué? ¿Y vos qué querés que te diga? Te digo que sí Gracias, Peti Qué lindo No nos podía imaginar Qué bueno Qué alegría Sí Es una joda No, pero Ponela Estoy al aire A ver, prender la radio ¿Con quién estás? Con mi marido Con tu marido Le decís mi amor Muy bien, me gusta Pero esto no es una mujer Es un bicho Silencio Sí, escuchá Sí, qué jodida está la vieja ¿Cómo te llamás? Hola A ver, espera Voy a prender la radio Para escuchar A ver, mi amor Prendé la radio Mi amor, le dice El tipo Lo tiene como Sí, mi marido Mi amor Por supuesto que le digo Un esclavo Lo debe tener así ¿Eh? Toda la pinta De ser un pollerudo Sí No, no es, no Sí Serás vos en todo caso Pero poné la radio Hermana Bueno, estamos en eso Sí, pará Pero qué peor que tenés que hacer Con inflar la radio Es el tema que no te interesa Bueno A ver Hola 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 Sí, sí, estamos buscando la radio Sí, sí De Giraldia La De tu arma ¡Me aburro! Sí, ¿encontraste o no? Sí, la encontramos ¿Estás al aire? Es esa, mi amor Sí Ahora sí te creo ¿Estás al aire? Sí, ahora sí ¡Andá, cagá! No, 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 pará Que se vaya esa persona que dice No, no, está muy bien Sí, sí, yo Ahora lo voy a poner No, sí pensé que era una joda La verdad que Bueno Vamos de nuevo ¿Quién sos? Yo, mi nombre es Gladys ¡Hola, Gladys! ¡Te ganaste la moto, Saneda! Pará, pará, pará ¿Por qué te quedás callada? ¿Qué querés? ¿Qué? Hola ¿Hola? Sí Esta se da un palo con la moto Ni me la arranque No, no importa que Pero me la gané El tema es que me gané la moto Pará, ¿sabés cuánta gente Vos tenés dentista hoy? Pará No, tiene tu abuela Pará, ¿sabés cuánta ¡Hala, pucha! Sí Pará Escuchá, ¿sabés cuánta gente Te está puteando en este momento? No sé, no me imagino Y tampoco me interesa Exacto ¿Cuánto? El tema es que gané la moto Ganaste la moto Oíme Pará Acá me dicen ¡Sorteá de nuevo la moto! No, no No, ya no la gané yo Mala onda Que se vaya a ganar ¿Peroza a bañar? Vieja Me dicen de todo acá Que la sorteo Bueno, no importa La gente dice igual siempre cosas Yo también a veces digo Cuando escucho digo Cosas también Escuchá, Gladys Sí Este, me preguntan si tenés libreta de moto Mi esposo tiene Tu esposo tiene ¿Tiene moto? ¿Tiene auto? Tenemos auto Auto Ahora, eh Pará Ahora vos metas ni una moto Pará, no, no, no Si tenés auto, entonces Doná la moto y la sorteamos de nuevo No, no, no Escuchame Vos viste lo que dice Lo que dice el gobierno Eh, eh Hay que repartir Hay que repartir Sí, sí Que reparta anillo Yo no No, pero pará un poco No te sirve nada Y lógico Que reparta anillo Yo que voy a repartir A mí nadie me repartirá Bueno Está bien Mirá lo que me dicen acá No le des nada a esa vieja prepotente No No, pero no le hablen así de la señora Por favor Gladys Sí ¿Estás contenta? Por supuesto que sí La verdad que primera vez en mi vida Que me gano algo Pero no se te nota Decime gracias, Peti Gracias, Peti Gracias Arriba el Peti Vaya está Mirá que yo te escucho dos por tres Vaya está Vaya está Pará, ¿y qué dice el pollo de tu marido? ¿Eh? Eh, tu marido No, no, no No exclama nada No, no se lo escucha Porque no está hablando Está lejos Está lejos ¿Se partió? No El viejo es un cagón ¿Eh? Bueno El viejo pelotudo No, no es ningún pelotudo No, no, no Gladys ¿Dónde estás? ¿En Montevideo o en el interior? Sí, en la Unión En el barrio de la Unión 8 de octubre y 20 de febrero La Unión hace la fuerza Sí, sí Hay una plaza de deportes ahí Sí, la 5 ¿Cómo está la plaza de deportes? Bien Bien ¿Los chicos hacen deporte? Sí, a veces sí ¿O se pasan fumando? No, no, no Ambas cosas Que hagan deporte, por favor Ambas juntas y ambas separadas Bueno Gladys, te mando un beso Y ahora con más agua para recuperar la moto Vení a buscarla Que te la voy a ver Mará, ahora Telefunken Después de esto Tenemos que participar por el Telefunken ¿No? Luego de la pausa Luego de la pausa El sorteo Ahora por el Telefunken 101